Estación de policía. Tiene una voz dulce y celestial como la de Alf, y aparece todos los viernes en la noche, como Alf. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmaso, eh, digo, Simpson, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. ¡Ah! No tiene por qué humildarme. ¡Ah! Incendié un edificio del centro y temo volver a hacerlo. Ah, sí, claro, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. ¡Orate!